Vamos Arriba Joaquín Vístete que es tarde Pero muérete Joaquín Yo no juego más con él A ver, a ver, esta buena para mi sobrino Y chorizo también Chimichurri El que no subió Se quedó Sabemos que no tratas a tu bebé como a un adulto Entonces, ¿por qué lo tratas así al lavar su ropa? Demuéstrale tu amor con el nuevo Perla Bebé El único detergente líquido y jabón de lavar que no produce alergias Perla Bebé Nos gusta animarlo